¡Avique Chum! Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Atención! ¡Fir! Buenas tardes, queridos compatriotas, compañeros tenientes, teniente del Ejército Bolivariano Revolucionario, Diosdado Cabello, hoy, 21 años después, flamante presidente del Poder Legislativo de la Revolución Bolivariana. Queridas ciudadanas, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Estela Morales, Adelina González, Presidenta del Poder Ciudadano, Luisa Ortega Díaz, Fiscal General, Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo, compañeros y compañeras vicepresidentas y vicepresidentes de gobierno, Jorge Giordani, Jorge Giordani, Yadira Córdoba, Rafael Ramírez, Ricardo Menéndez, y Elías Agua, que viene desde China, volando con buenas noticias para nuestra patria. Queridos compañeros ministros y ministras del Gobierno del Presidente Hugo Chávez, queridos compañeros del Alto Mando Militar, Almirante en Jefe Diego Molero, Ministro del Poder Popular para la Defensa, Mayor General Wilmer Omar Barrientos Fernández, Comandante Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Mayor General Carlos Alcalá Cordones, Comandante General del Ejército Bolivariano, Ciudadano Almirante Diego Antonio Guerra Barreto, Comandante General de la Armada Bolivariana, Ciudadano Mayor General José Gregorio Pérez Escalona, Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana, Ciudadano Mayor General Juan Francisco González Romero, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, Compañero Mayor General Gustavo Enrique González López, Comandante General de la Milicia Bolivariana, aquí estamos en la casa que sirve de cuartel a nuestra milicia bolivariana, Compañeros militares presentes del 4 de febrero, soldados del 4 de febrero, aquí presentes, oficiales en situación de actividad que se encuentran aquí, con su uniforme y su boina roja, compañeros oficiales que dieron su vida aquel 4 de febrero hace exactamente 21 años. El 4 de febrero tuvo sus causas históricas en las largas y aguerridas luchas de resistencia en nuestro pueblo a la dominación de la oligarquía terrateniente primero en el siglo XIX y de la burguesía parasitaria mercachifle y proimperialista en el siglo XX, que entregó las riquezas naturales de nuestra patria al imperialismo norteamericano luego de derrocar de manera vil y traidora al general nacionalista y del pueblo Cipriano Castro. Largas jornadas de lucha vivió nuestro pueblo y en cada jornada nuestro pueblo tuvo sus banderas, tuvo su coraje, nuestro pueblo tiene una historia de batalla ejemplar, nuestro pueblo atesora un patrimonio hermosísimo de luchas. En cada batalla, en cada época histórica, nuestra patria ha parido un líder, ha parido un pueblo combatiente, en las batallas históricas de hace 200 años, la crisis de dominación del imperio español generó el surgimiento de toda una generación de jóvenes venezolanos que luego les tocó no sólo la tarea de ver libre su patria, su terruño de dominación imperial, sino que les tocó conducir a nuestro pueblo, hecho ejército, a liberar tierras hermanas de esta Sudamérica que supo alzarse en armas y derrotar al imperio español hace 200 años. En esas circunstancias históricas nosotros conocemos el nombre de hombres grandiosos, realmente virtuosos, una generación de hombres y mujeres extraordinarias, pero entre todos, entre la inteligencia, el valor, la capacidad, el coraje, la visión estratégica, la fuerza de conducción, uno, uno que pasó a la historia por todos en el nombre del grande, de los grandes, para todas las historias, nuestro libertador Simón Bolívar, el gran conductor de la fase fundacional de la República. Le tocó al libertador fajarse muy duro, muy duro contra un enemigo poderoso, el imperio español que movió a nuestras tierras las tropas élites que venían de derrotar a Napoleón. Y le tocó muy duro al libertador también enfrentar la disputa de lo que desde las primeras horas, desde las primeras salvas de los cañones de esa independencia naciente, le tocó enfrentar muy duro desde esas primeras horas la disputa del liderazgo supremo de la revolución de la independencia del siglo XIX. Aquí en Venezuela eso se resolvió con las armas en la mano y en los campos de batalla. Nadie, pero nadie se acercó a la grandeza y a la fuerza huracanada del libertador. luego nuestro libertador le tocó llegar hasta el sur hasta las alturas más grandes siempre con el prestigio ganado en los campos de batalla y al final de su vida como lo recordábamos ayer y como nos ha enseñado nuestro comandante en jefe le tocó enfrentar lo peor que puede enfrentar un hombre que lo da desinteresadamente todo por su patria la traición más vil que acabó con la obra grande que se había conquistado en la batalla en toda Sudamérica esa fue la historia del inicio de las luchas igualmente en batalla surgió el prestigio enorme en los pueblos de Venezuela desde la década del 40 desde la insurrección campesina de 1848 de un catí de bigotudo que iba cursando los pueblos entregándole a los mestizos a los indios a los pobres a los negros el poder de las armas y el poder político de poder decidir su suerte como pueblo soberano y allí con ese hombre que lanza en la mano supo construir un ejército de hombres y mujeres libres supo convertir a los esclavos en hombres dignos al lado de ese hombre surgió por primera vez en estas tierras la palabra de soberano por eso el pueblo lo bautizó como el general del pueblo soberano porque el empezó a enseñar a nuestro pueblo la doctrina del poder del pueblo del poder del soberano que en esta tierra se había acabado la época de monarcas y que en esta tierra tenía que acabarse la época de terratenientes que todos lo podían que el soberano tenía que ser el pueblo de a pie y la democracia en Venezuela verdaderamente nació de la raíz del esfuerzo de la batalla de la inteligencia de la sabiduría de ese hombre llamado Ezequiel Zamora bautizado por nuestro pueblo como el general del pueblo soberano Zamora vive por eso que el 4 de febrero como nos lo ha explicado en este mismo cuartel de la montaña el cuartel del 4 de febrero donde nuestro comandante en jefe tuvo su puesto de mando aquel día glorioso el 4 de febrero se gestó donde se tenía que gestar toda la ignominia vivida por nuestro pueblo y el saqueo y el sufrimiento y el dolor que nuestro pueblo vivió en el siglo XX pero sobre todo en la década de los 80 finales de los 80 cuando nosotros fuimos los testigos de la masacre más grande que se cometió en todo el siglo XX venezolano y pudiéramos decir del siglo XIX porque una cosa en el siglo XIX es la mortandad producida por batallas de guerras civiles internas donde se enfrentan fusil contra fusil y otra cosa muy distinta es lo que sucedió el 27 28 de febrero primero de marzo de 1989 que nuestro pueblo humilde aquí en los barrios de Caracas en los barrios y campos de Venezuela fue masacrado vilmente para imponerle el paquete económico neoliberal ordenado desde Washington para saquear las finanzas y el trabajo de un pueblo laborioso así que las causas del 4 de febrero hay que buscarlas en la trayectoria y el devenir histórico de un pueblo guerrero que siempre levantó banderas de lucha de justicia y dignidad incansablemente año tras año década tras década siglo tras siglo y no podía ser en otro lugar donde surgiera lo que surgió tenía que ser en el ejército de Bolívar tenía que ser en el honor y la dignidad de los cadetes y oficiales de nuestra gloriosa academia militar allí es donde había tierra fértil para que creciera lo que creció en el alma y en la conciencia de estos oficiales que la patria tendrá que agradecerle por siempre el sacrificio que hicieron para abrirle las puertas a una nueva época de resurrección y de dignidad no podía ser en otro lugar donde entre días y medias noches un capital un capitán muy joven un mayor muy joven llamado Hugo Chávez de Sabaneta de Barinas ese hijo nieto de Mamá Rosa formara uno por uno en el alma de uno por uno de estos compañeros de batalla formar el amor retomara e hiciera retoñar en su alma el amor por las ideas de nuestro libertador no es casualidad queridos compatriotas que nos oyen que cuando el 4 de febrero insurge esta fuerza patriótica por la vía de las armas de la república no es casualidad que trajeran con ellos lo que después conocimos como el árbol de las tres raíces que cosa tan grande dirían en el Caribe en medio de la crisis neoliberal y la caída del bloque socialista y de la unión soviética en Venezuela en febrero de 1992 un grupo muy pero muy joven de militares patriotas y bolivarianos insurgían contra el paquete de medidas económicas del Fondo Monetario Internacional insurgían contra el corazón del proyecto de recolonización que el imperialismo estaba imponiendo a trocha y mocha a América Latina y al Caribe ya pensaban hablar del ALCA porque de acuerdo a los planes imperialistas ya para el año 2005 todo nuestro territorio latinoamericano y caribeño tenía que entrar en la zona llamada de libre comercio del ALCA gracias al 4 de febrero en Venezuela se detuvo el proceso de recolonización económica neoliberal que la burguesía mercatifle corrupta estaba imponiendo a través del gobierno de entonces esta juventud militar que se levantó contra la corrupción traía en su corazón en su mente el proyecto nacional Simón Bolívar basado en las tres raíces tres raíces históricas que realmente son las tres raíces marcadoras de toda esta trayectoria gigantesca de resistencia de lucha y de creación de nuestro pueblo la primera raíz la raíz robinsoniana por Robinson por el Simón Rodríguez de nuestra América o inventamos o erramos Simón Rodríguez también sepultado en el olvido de dos siglos de dominación oligárquica la segunda raíz Ezequiel Zamora quien pudiera decir hoy que tenga nuestra edad 40 50 60 70 años que podría en esa época en los años 70 80 90 si le preguntaban en la calle usted sabe quién es Ezequiel Zamora quien podría decir aquí con seguridad que sabía quién era Ezequiel Zamora prácticamente nadie porque hasta las escuelas de historia en los libros de historia habían borrado la imagen el nombre y la gloria de Ezequiel Zamora hasta allí llegó el odio de la oligarquía contra Zamora y los federales amarillos del siglo XIX y la tercera raíz la tercera raíz la que logra unirlo todo la más grande raíz nacida aquí en Caracas Caracas la de la libertad la raíz bolivariana la raíz de nuestro libertador Simón Bolívar que completaba la ecuación con valga la expresión del sistema ideológico que sustentaba el proyecto nacional Simón Bolívar y así fue que el 4 de febrero más o menos a esta hora al mediodía vimos por primera vez esa imagen que hoy hemos recordado esa imagen de nuestro comandante en jefe Hugo Chávez en las palabras que leyó el compañero Diosdado Cabello que deberían ser estudiadas porque realmente es una pieza histórica que resume todo en un minuto el comandante Hugo Chávez le transmitió a nuestro pueblo con su alma transparente y abierta la esencia exacta de lo que era el alma de los que estaban ese día alzándose en armas para levantar la república frente al intento de recolonización imperial y oligárquico cada frase cada párrafo surgido de manera natural auténtica como sabemos que es nuestro comandante Hugo Chávez primero reconocer la valentía de sus soldados valientes y leales segundo asumir la responsabilidad total él se echó completa la responsabilidad de lo que fue un mensaje clave para muchos de ese movimiento militar bolivariano porque no era cualquier movimiento militar él lo describió exactamente lo que era cuando asumió toda la responsabilidad por ese movimiento militar bolivariano luego dijo una palabra que pasó desapercibida para la burguesía que se fue al congreso a pedir la muerte de lo que ellos catalogaban como golpista mientras el alma nacional toda abrazaba con su amor y protegía con su oración a estos soldados cuando rindieron sus armas en la tarde del 4 de febrero y se convirtieron para nosotros en hermanos redentores de esta patria asumió y dijo una frase que ellos no la escucharon ni la entendieron ni la entienden ni la entenderán y no debemos hacer ningún esfuerzo porque la entiendan es oligarquía patria el pueblo la entendió ahí mismo dijo por ahora dijo esta lucha continúa el por ahora significó todo el por ahora fue esto aquí no ha terminado esta lucha continúa aquí estamos los militares patriotas y ahora sí vamos a proteger al pueblo el tiempo de masacre se acabó ahora vamos a una revolución y aquí está Chávez y aquí están sus soldados el por ahora significó todo todo para nosotros y dijo nuestro país tendrá que encaminarse y así fue por eso nuestro pueblo casi desde ese primer segundo que vimos en la televisión a ese hombre yo no recuerdo un solo segundo de la vida uno solo de estos 21 años uno solo sin habernos levantado pensando y viviendo y planificando en que podemos ayudar al comandante Chávez uno solo de aquellos años 90 de estos años del siglo 21 años duros porque el comandante no salió como dijo Diosdado exactamente no hizo como los golpistas esto él asumió su responsabilidad y pagó con cárcel la cárcel de la dignidad no salió a decir yo no fui yo no fui yo no fui como hace esta oligarquía pátrida estos cifrinitos que creen que pueden dirigir este país jamás lo van a dirigir nunca jamás ustedes van a volver al poder político en este país y luego el comandante Hugo Chávez no se fue como dijo Diosdado ahorita también yo tomo su palabra no se fue a a un estudio de televisión a dar ruedas de prensa todos los domingos todos los lunes lo tenían vetado y perseguido 26 de marzo del 94 sale a la calle 94 95 96 perseguido y todo el que se le acercaba y sus equipos que modestamente lo acompañábamos si no estábamos presos nos estaban buscando permanentemente nuestras casas allanadas asilia por ejemplo que el presidente siempre recuerda le allanaron la casa más de 15 veces y se llevaban se robaban computadoras cosas no le importaba que tuvieran niños pequeños para qué para desesperar para desmoralizar al comandante Chávez que va eso no ocurrió a los oficiales que se quedaron en filas los mandaban a pasar el desierto los perseguían los trataban de humillar pero se mantuvieron mire ahí firmes y ahora son mayor general general de división comandante del centro del comando estratégico operacional Wilmer Barrientas comandante del ejército bolivariano comandante de las milicias comandante de la guardia comandante de la aviación comandante de la armada comandante de las redis ahí están los muchachos del 4 de febrero los soldados del 4 de febrero aquí cuando decimos esto lo decimos compatriota ustedes saben por qué porque el comandante Chávez se fue a recorrer los caminos de Venezuela con el teniente ISEA que fue su ayudante durante todos esos años del 94 95 96 y después fue gobernador del estado de Aragua ministro sigue teniendo cara joven de teniente a pesar de que a pesar de que pasa de los 50 el comandante Chávez todo lo que ha hecho y todo lo que nosotros somos hoy se lo debemos a su perseverancia a su trabajo a su inteligencia pudiéramos decir que el general libertador Bolívar se creció en la historia por sus capacidades extraordinarias y Bolívar es Bolívar para siempre a pesar de quienes los traicionaron que quedaron enterrados moralmente para siempre en la historia los que traicionaron a Bolívar los que intentaron matarlo los que destruyeron su obra quedaron enterrados para siempre en la historia igual los que planificaron la muerte los que pulieron la bala asesina de nuestro general del pueblo soberano Ezequiel Zamora quedaron para la triste historia de los traidores de nuestra patria el comandante Hugo Chávez siempre gestó con su trabajo lo que es con humildad con honestidad él en primer lugar fue el que dio la cara sino que me desmientan los compañeros del 4 de febrero porque fue Hugo Chávez teniente coronel comandante de ese momento el que apareció en la televisión un minuto y medio y fue el que le tocó dar la orden de poner las armas ustedes saben por qué porque el comandante Chávez era el jefe supremo del movimiento bolivariano revolucionario 200 era su líder su ideólogo su creador su fuerza moral su estratega su conductor o no eso sí como todo gran líder tenía al lado a grandes hombres los comandantes del 4 de febrero los mayores del 4 de febrero los capitanes los tenientes los subtenientes los sargentos los soldados sin ese pueblo en armas y sin la inteligencia colectiva y el valor colectivo seguramente hubiera sido imposible un 4 de febrero así que el comandante Chávez se lanzó a las calles a construir el poder popular y vaya que lo logró ¿verdad? cuando aquel 19 de abril del año 97 finalizando el siglo 20 se convocó la asamblea nacional del movimiento bolivariano revolucionario 200 en la calle con 500 cuadros venidos de todo el país en Valencia y se decidió postular al comandante Hugo Chávez líder del corazón de nuestro pueblo para una candidatura para la presidencia de la república en diciembre del año 98 nosotros ahí teníamos la convicción en ese momento que estaba llegando por la vía democrática y pacífica la oportunidad de nuestro pueblo de ir a una revolución verdadera que acabara con el poder de la oligarquía y así fue y así fue y el año 97 y el año 98 ese candidato presidencial llamado Hugo Chávez bueno se fue a los pueblos a continuar su brega pueblo por pueblo y que hacía ustedes se acuerdan que hacía en los medios de comunicación ignorarlo guerra sucia mentir sobre él así que el 6 de diciembre de 1998 cuando el poder electoral el consejo nacional electoral de la época dio los boletines definitivos y dijo que las elecciones presidenciales de 1998 acababa de ganar por el 56% de la votación popular y era presidente de la república el comandante Hugo Chávez ese día todos los caminos de la patria se hicieron victoria ese día la bandera de Bolívar de Zamora del 4 de febrero llegó donde tenía que llegar a la victoria popular para ser la primera revolución socialista del siglo 21 en esta patria de Bolívar todo 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 tiene sus razones y sus causas nosotros desde aquí lo único que hacemos es repetir decir desde nuestro corazón de fervientes chavistas socialistas decir lo que hemos aprendido todos estos años junto a nuestro comandante Hugo Chávez y darle gracias a Dios darle gracias a nuestro pueblo por haber creído y por haber permitido que en Venezuela se escribieran estas gloriosas páginas de la nueva historia de la América Latina que está insurgiendo por su nueva independencia y por su dignidad y por su felicidad así que el 4 de febrero compatriota el 4 de febrero fue la resurrección más grandiosa de todo el siglo XIX y XX de los valores de la patria ese día vimos la resurrección de los símbolos de los símbolos patrios que bello se veía y se ve el tricolor patrio desde el 4 de febrero y los que tenemos la edad para vivir haber vivido esa época recordamos que fue el 4 de febrero que nuestro pueblo retomó la bandera del tricolor la bandera a través del brazalete glorioso que llevaban los soldados insurgentes ese día en la madrugada nosotros recordamos que días después inmediatamente fue el carnaval ustedes recuerdan y que impresionante nosotros podemos decir recordar eso está en la prensa de la época de cada 10 niños que sus padres disfrazaban o le ponían ustedes saben disfraz de cada 10 niños 9 estaban disfrazados con su uniforme militar verdoliva su boina roja y su brazalete tricolor aquí en las calles de Venezuela los niños que ahora son los jóvenes seguramente a Tarek el Aizami y a Héctor Rodríguez que ahora tienen 30 años los disfrazaron de Chávez hace 21 que eran unos niños de 9 años no están que separen Héctor Rodríguez y Tarek son niños de 30 años hace 21 tenían 7 8 9 años y por eso nosotros queremos aquí hacer brevemente y simbólicamente un homenaje a la bandera tricolor que llevaron nuestros ejércitos a los campos victoriosos de Sudamérica hace 200 años y que hoy es el tricolor de Venezuela Colombia y Ecuador el tricolor de Miranda el tricolor de Bolívar el tricolor del gran mariscal Antonio José de Sucre y nosotros hemos hecho un diseño idea original que se le ocurrió a Diosdado Cabello que siempre anda pensando y hemos hecho un diseño muy hermoso de una gorra que le proponemos a los venezolanos muy hermosa que es la gorra de la revolución de los revolucionarios no se la pueden robar como están acostumbrados a robársela la oligarquía mercachifle los burguesitos y frinoides no aquí está ponla de cerca nuestra bandera nacional las ocho estrellas incluyendo la estrella de Guayana que la oligarquía estuvo en desacuerdo en la asamblea nacional y votaron contra la octava estrella pero la estrella de Bolívar orden directa de nuestro general en jefe libertador por aquí el escudo el nuevo escudo de la patria con el caballo galopando libre hacia la izquierda del horizonte de la patria libre e independiente y aquí de este lado la marca eterna de la fecha que hizo que la patria lo pudiera todo después del 19 de abril de 1810 la historia de Venezuela por siempre recordará el 4 de febrero de 1992 como el día en que la historia volvió a ser historia independiente y libre así gorra en mano tricolor en mano todos y todas y aquí está en homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez que permitió la resurrección de nuestro tricolor revolucionario antiimperialista porque el que usa el tricolor tiene que sentirse un antiimperialista un anticolonialista un verdadero bolivariano ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Viva! y que viva nuestro tricolor ¡Viva! vamos a saludarnos todos con nuestro tricolor con el permiso de nuestra fuerza armada todos todos somos Chávez todos somos soldados de la patria del 4 de febrero todos somos miembros de esta fuerza armada nacional bolivariana así nos lo declaramos desde nuestro corazón y miren lo que llegó aquí compatriota vamos a ver si ustedes en la pantalla logran reconocer esta firma yo no sé si la podrán reconocer vamos a ver consigan un vaso de agua los oligarcas fresca para que puedan pasar la acidez que le da esta firma miren la firma está llegando en este momento en este momento calientico aquí está el mensaje del comandante Hugo Chávez al pueblo venezolano para el T4 de febrero aquí está y nosotros vamos a dar por terminado estas palabras de reflexión amorosa que hemos hecho a nombre de nuestro gobierno bolivariano del alto mando político de la revolución bolivariana y de todos los patriotas de nuestra patria independiente soberana rumbo al socialismo porque vamos a marchar ya la marcha cívico-militar está en pleno proceso de desarrollo el pueblo civil y el pueblo uniformado las armas a la república ahora están en manos de un pueblo seguro seguro de su futuro muy seguro de su futuro así que nosotros al terminar estas palabras invitamos a todos los presentes y a todo el pueblo de Caracas que aún está en sus casas o en su trabajo a que nos acompañen en el solemne conmovedor y hermoso acto que vamos a hacer en homenaje a nuestro comandante Chávez en la esquina del palacio de Miraflores al frente de la iglesia de Paguita vamos todos en marcha de aquí salimos en marcha pueblo armado y pueblo civil que viva el comandante Chávez que viva la historia gloriosa del 4 de febrero que viva nuestro libertador Simón Bolívar que viva Ezequiel Zamora que viva los soldados de la patria hasta la victoria siempre atención fir ¡Jerr! ¡Jerr!